Disfrutar de estas vacaciones aprovechando bien el tiempo en tareas productivas. Es el objetivo de la Fundación Sánchez Aguilar que abre sus nuevos cursos vacacionales dirigidos a niños interesados en aprender danza y también cocina. Conozcamos más en la siguiente nota. Danza y baile moderno es lo que aprenderán niñas de 7 a 15 años en el Centro de Promoción y Desarrollo Integral de la Fundación Sánchez Aguilar. Desde este 6 de marzo, durante un mes, tres veces a la semana. Van a aprender la parte de las posturas, la correcta postura de espalda, unas posiciones básicas de lo que es ballet y también van a trabajar lo que es el baile moderno. El baile moderno también es muy bonito, muy interesante porque pueden desarrollar otras habilidades. La retentiva, la coordinación, la flexibilidad y también hay mucho trabajo en equipo. Desde el 7 de marzo iniciará el curso de Mini Chef dos veces a la semana dirigido a niños y niñas de 11 a 15 años de edad. Van a aprender a hacer cupcakes, variedades de galletas, helados caseros, cosas de dulce, pero también van a aprender a hacer cosas de sal. Por ejemplo, entre las cosas de sal van a aprender a hacer muffins de queso con tocino, en porciones más grandes y en mini porciones, para que también ellos desde chiquititos, si quieren lanzarse con un pequeño emprendimiento, a veces la abuelita o la tía o tal vez pueden vender a sus amiguitos, también lo puedan hacer. Aprendo bastante y aparte saben ricas las tortas que preparan. Técnicas y cosas que yo antes no sabía y gracias a este curso ahorita estoy aprendiendo más. El objetivo de estos cursos es dar herramientas para que los menores puedan tener nuevos conocimientos y desarrollar diferentes habilidades. Salir de la rutina y aprovechar para aprender cosas diferentes, pero siempre tratando de maximizar ese tiempo libre, sobre todo con nuestros niños, que lo usen de manera productiva. Las personas interesadas en estos vacacionales pueden acercarse a la fundación ubicada en José Mascote 901 y Avenida 9 de Octubre. Para el vacacional de danza tenemos un máximo de 18 o 20 niñas. La inversión total del curso es de 40 dólares. En el curso de los mini chefs, esa mensualidad que cancelan, les incluye todo, todos los ingredientes.